¿Podrías resumir un poquillo el título sobre cuál era el objetivo de tu tesis, aunque después he hecho más cosas, pero por lo menos para centrar la idea en lo que es la tesis? Como te decía, siempre la variable predictora siempre ha sido la actividad física, el comportamiento sedentario, el fitness y esa relación con sintomatología, con variables de salud mental, no solo depresión, ansiedad, sino también variables de salud mental positivas, como la autoestima, la satisfacción con la vida, tal. Y, bueno, esa es una parte donde hicimos una revisión sistemática y un metaanálisis, que la verdad que ha marcado bastante mi carrera profesional, y ahí observamos que el efecto, había un efecto, pero pequeño. Y ese pequeño efecto puede ser o bien por el diseño de esas intervenciones que se habían hecho hasta el momento, o bien porque al final cuando miramos sintomatología hay un efecto techo, porque se supone que esos adolescentes tampoco tienen niveles muy altos de depresión, digamos, por el tipo de población que estamos observando. Y eso por un lado. Y por otro lado, pues, la parte de cerebro, donde hay, pues, bueno, no lo he comentado antes, pero tengo mi codirectora, es Irene Esteban Cornejo, que ella, pues, es experta en la parte de cerebro y también, pues, tuvo mucha influencia en esa parte. Y, bueno, pues, junto con mis dos directores dijimos, bueno, pues, también podemos explorar qué pasa a nivel cerebral. Y principalmente me centré en esa parte de DTI, de conectividad estática, de sustancia blanca. Y, entonces, pues, lo que vimos sobre todo fue que los niños que practicaban más actividad física tenían una mejor, una mejor, como digamos, sustancia blanca. No solo en volumen, sino también la forma en la que las diferentes áreas del cerebro estaban conectadas a nivel estructural. Entonces, mi tesis se centró en esas dos vertientes, digamos, pero ¿cómo cerramos ese vínculo? ¿Cuál es la relación? ¿La actividad física puede tener un efecto en la sustancia blanca y es una repercusión en salud mental? No fue una pregunta que pude responder durante mi tesis y es una pregunta a la que he respondido en mi etapa postdoctoral y uno de los motivos por los que quise volver aquí a Holanda. Porque tenían los datos que me permitirían unir todo eso, unir eso que empecé durante mi tesis. ¡Qué guay! Se ve que eres una auténtica guerrera, ¿eh? Me mola mucho de momento ya la conversación. Vale, entonces veo por ahí actividad física, sedentarismo, condición física y como variables de salud tenemos salud mental en negativo y en positivo, por así decirlo, y salud cerebral con la salud mental.